La policía nacional a través del distrito Portete en el circuito Batallón del Suburbio se pudo visualizar a las 9.55 del día de ayer a dos ciudadanos que se movilizaban en una motocicleta pretendían parar la marcha de un vehículo SPAR verde me imagino para procederles a robar sus pertenencias por lo que nosotros nos damos cuenta del accionar de estos ciudadanos y procedemos a una persecución los ciudadanos unas calles más adelante pierden pista de la motocicleta cae uno al suelo, es neutralizado por los miembros policiales otro compañero sale en persecución a pie de otro ciudadano que pretendía huir del lugar el ciudadano saca a relucir un arma de fuego tipo revólver apunta al miembro policial y el compañero hace uso progresivo de su arma en dotación la acción era intentar atentar contra la integridad física si tiene cuatro sin percutir y una vaina percutiva si el compañero realiza unas detonaciones para neutralizar la amenaza letal el otro sujeto se queda en de lo que se cae la motocicleta se queda atendido y es neutralizado por nosotros posterior el otro compañero sale huyendo a pie con el otro ciudadano y le procede a neutralizar dos detenidos, uno se encuentra herido en el hospital de Guayaquil con un impacto a la altura del cuello y otro se encuentra aquí en flagrancia para la perspectiva de Uribe ¿Hay detenciones anteriores? no proceden detenciones uno posee un proceso abierto en el 2017 por asesinato ¿Hay detenidos en el promedio? no, lamentablemente lo que se menciona del vehículo SPAR verde al notar la acción cogen rumbo desconocido y no se les pudo ubicar a los ciudadanos ¿Son ecuatorianos? son ecuatorianos, el uno tiene 21 años y la otra persona 23 años ¿Los nombres de las personas detenidas? ¿O iniciales, nombres de las personas detenidas? no, no poseemos los nombres ¿A dónde fue exactamente detenida? en la 26 y la M